Spaniards are protesting against tourism in Spain Why? ¿Por qué? Si España vive del turismo Hoy os voy a explicar todo lo que hay detrás y cuál es el problema a la vez que practicáis vuestra escucha del español y aprendéis vocabulario nuevo En los últimos meses han habido manifestaciones en las Islas Canarias en las Islas Baleares y en Málaga Ahora en Barcelona también Más de 3.000 personas se habían manifestado en contra del turismo en Barcelona y algo que había llenado los titulares de los periódicos fue que algunas personas habían echado agua con pistolas de agua a los turistas Esto lo han hecho para llamar la atención y a la gente le ha sorprendido mucho A mí también ¿Por qué se están manifestando los españoles en contra del turismo? Os voy a explicar 5 razones para que entendáis este problema La última es la principal, la más importante Primera razón Las ciudades están saturadas Masificadas España es el segundo país más visitado del mundo Más de 80 millones de turistas visitan España cada año 30 millones de turistas visitan Barcelona cada año Y Barcelona solo tiene un millón y medio de habitantes 14 millones visitan las Islas Baleares Y estas islas solo tienen 1,2 millones de habitantes 14 millones visitan las Islas Canarias Y en estas islas viven 2,2 millones de personas Hay mucha diferencia En Mallorca, Menorca, Ibiza y las Islas Canarias No cabe más gente en las playas Las playas están llenísimas Son islas pequeñas que no tienen capacidad para recibir tanto turismo Las personas de allí no pueden vivir su vida tranquilas Lo mismo pasa en Málaga Que también es una ciudad con playa En las playas no cabe un alfiler Un alfiler es algo muy pequeño Muy, muy pequeño Pues no cabe un alfiler Segunda razón El impacto ambiental En las Islas Canarias y en las Islas Baleares Hay problemas de abastecimiento de agua No hay agua suficiente para tantas personas En España en general hay mucha sequía porque no llueve mucho Pero especialmente en las Islas es más complicado Y se acaba el agua porque hay demasiadas personas usando las reservas de agua También el turismo genera mucha basura y residuos Más de los que el sistema se puede hacer cargo Tercera razón Pérdida de cultura local Están cerrando muchas tiendas locales para abrir comercios para los turistas Como tiendas de souvenirs, de alquiler de taquillas para guardar las maletas, hoteles... Cada vez hay menos ambiente local Porque cada vez hay menos locales que no sean específicos para turistas Las ciudades que reciben más turistas están cambiando para hacerlas al gusto de los visitantes extranjeros Y no al gusto de las personas que viven en esas ciudades Están adaptando las ciudades a lo que los turistas quieren ver Las empresas son las culpables de todo esto, no el turista Solo piensan en ganar más y más dinero Y la gente que viene de vacaciones gasta más dinero que los españoles que viven ahí Por cierto, si quieres hablar español como yo En My Daily Spanish tenemos una guía gratuita para estudiar español Que te ayuda a aprender la gramática española La podéis descargar gratis en el link de la descripción del vídeo Cuarta razón Problemas de convivencia El comportamiento de algunos turistas también causa problemas Ya que parece que algunos solamente vienen a España a hacer lo que no pueden hacer en sus países Como vienen en modo vacaciones, en un ambiente festivo, sin tener que trabajar o estudiar Vienen solo a disfrutar Hay algunos que beben mucho y la lían Hay bastantes incidentes de este tipo, pero lo importante viene ahora Quinta razón La razón principal El aumento del costo de vida El precio en España ha subido mucho En el ocio, en las zonas turísticas especialmente En el transporte público y privado En los bares y restaurantes Pero sobre todo en las viviendas En las casas Los pisos de alquiler turístico hacen que suba el precio de los demás pisos y casas Porque los alquilan muy caros Hay mucha especulación Hay mucha gente que compra pisos para alquilarlo muy caro a los turistas que vienen de vacaciones Entonces cada vez hay menos pisos y casas para los españoles y los precios suben muchísimo En las islas quieren poner un límite para que solo los residentes puedan comprar viviendas Y no otras personas que lo vayan a usar solamente unos meses al año o que lo quieran alquilar a turistas muy caro Pero ahora mismo es un problema muy grande Porque los españoles se están quedando sin lugares para vivir La única forma de vivir en el centro de una ciudad como Madrid, Barcelona o Málaga Es compartir piso con otras 2, 3, 4 o más personas En Barcelona los alquileres han aumentado un 68% en la última década En los últimos 10 años Eso es muchísimo El Ayuntamiento de Barcelona anunció recientemente un plan para eliminar los casi 10.000 pisos turísticos en los próximos 5 años Para dar prioridad al uso residencial y no al turístico Los españoles que se han manifestado no quieren que no vengan turistas No es eso Quieren que el turismo no empeore la calidad de vida de los ciudadanos Son cosas distintas Están en contra de la industria del turismo de masas No de los turistas Por eso me parece muy incorrecto y muy mal Que hayan rociado con agua a los turistas En vez de a la señora o al señor que ha echado a los inquilinos de su casa Para alquilarlo a turistas O a las tiendas de souvenirs que venden productos hechos en China En vez de vender productos locales A los miembros del gobierno y de los ayuntamientos Por no poner medidas para regular el turismo A las empresas que compran edificios enteros de apartamentos para construir un hotel El problema es la gestión del turismo Quienes gestionan el turismo Los locales, los ciudadanos Quieren que se encuentre un equilibrio entre la vida y el turismo Cuando salió la noticia de las pistolas de agua Los españoles de otras ciudades se escandalizaron muchísimo Y comentaban la noticia rechazando esta acción E invitando a los turistas a venir a otras ciudades de España Donde los tratarían mejor En general, por lo que yo he visto A los españoles nos gustan mucho los turistas Y no estamos en contra del turismo para nada Mi punto de vista Lo que yo opino Personalmente A mí me gusta que haya turistas Me encanta el ambiente internacional Me gusta ver las ciudades llenas de vida, de variedad Y el turismo trae cosas muy positivas Nuevos puntos de vista, nuevas historias Una persona de otro país te puede enseñar muchísimas cosas muy interesantes Pero es verdad que se ha encarecido mucho la vida para los españoles en estos últimos años A mí me gustaría vivir en Madrid en un estudio sola Pero es imposible Pero esto no es solamente culpa del turismo Espero que hayáis podido entender un poco mejor Todo lo que hay detrás de esas manifestaciones Pidiendo un turismo más controlado ¿Qué pensáis vosotros y vosotras sobre este tema? ¿Cómo se podría solucionar? ¿Qué creéis que deberíamos hacer cuando viajamos? ¿Cuando somos turistas? Decídmelo en comentarios Y aquí podéis ver otro vídeo para practicar vuestro español ¡Hasta pronto!